En un día como hoy, 20 de julio, se festeja en todo el mundo el Día del Amigo. Es un día en que miles de personas se reúnen para compartir una cena, un mate o una salida. Sin embargo, son pocas las personas que conocen el origen de esta celebración. En 1969, el argentino Enrique Febraro consideraba el primer paso del hombre en la luna como un momento único tanto a nivel histórico como a nivel sentimental y con la teoría de que ese gran paso era una demostración de amistad de la humanidad al universo. A partir de ello, escribió mil cartas y las mandó a diferentes ciudades del mundo para que su propuesta se explayara y casi sin esperarlo, pero con gran orgullo, recibió 700 respuestas que apoyaban su iniciativa. Desde entonces hasta la actualidad, el mundo recuerda que el mismo día en que Neil Armstrong ponía su pie en la luna, un argentino declaraba esa fecha como el Día del Amigo.